Noticias 23 obtuvo una impactante declaración de un ex vecino y amigo de Oscar Olea, el ex entrenador de gimnasia de Key Biscayne, acusado de abuso sexual de menores. El hombre reconoce haber sido testigo de estos supuestos actos. Daniel Benítez se nos une ahora en vivo con todos los detalles. Buenas tardes, cuéntanos Dani. Ambrosio Jenny, muy buenas tardes. Esta grabación se realizó en el mes de marzo, dos semanas después del arresto de Oscar Olea. Hay que recordar precisamente este coach de gimnasia, quien se ha declarado no culpable de los múltiples cargos que enfrenta. Este vecino, identificado por las autoridades como Vicente de Alexandro, quien conoció a Olea alrededor del año 2011, dice que no había salido a declarar anteriormente porque no confiaba en el departamento policial de Key Biscayne y asegura que Olea es un depredador. Y se preguntaba todo el tiempo cómo pudo evadir la ley porque se paseaba con la menor de edad agarrados de la mano y asegura que no tenía, en entonces, esa muchacha 14 años. Escuchemos parte de su testimonio a la policía. Este testigo, quien es originario de la ciudad de Nueva York, dijo que en una ocasión fue al departamento de Olea y vio a la víctima encima de la cama del acusado y que nunca se le iba a olvidar, que nunca presenció ningún comportamiento sexual, pero sí inapropiado. Y esto le dijo a las autoridades. Ella estaba contando con su brazo, como sus brazos eran alrededor de sus brazos, y ella miraba a mí, y era un mirador bizzero en su cara. Oscar miraba a mí y me winkaba a mí. No me olvidaré de eso. Él siempre me winkaba a ti. Primero, ella es una minoría. Vamos a empezar con eso. Y él está gropando a ella, y está gropando a ella, y está tratando de salir o salir, y está tratando de salir o salir, y está tratando de hacer que se parezca, que se parezca. Impactantes declaraciones en marzo de 2024. Recordemos, Noticias 23 conoció en corte que una de sus presuntas víctimas reveló una carta que le escribió a Olea, de 38 años actualmente, donde reconoció que en aquel momento tenía 13 para 14 años, cuando ella tuvo al menos 10 encuentros sexuales con él. Por supuesto, esta noche tendremos mucho más. Estamos procesando todo este video y esta declaración que tiene más de 20 minutos. En vivo, yo soy Daniel Benítez, Noticias 23, Univisión. Gracias. 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 Gracias.